El programa Escudo Puebla que impulsa el Ayuntamiento de Puebla ya da resultados a un año de su arranque. El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez encabezó el informe a voz de la titular de Seguridad Ciudadana Consuelo Cruz Galindo desde la unidad habitacional Agua Santa. En este informe en el que se destacó el ordenamiento del Centro Histórico y un duro golpe a la delincuencia, el alcalde Eduardo Rivera resaltó que cada peso recaudado es invertido en acciones que garanticen la tranquilidad de las familias poblanas. Échenos la mano también. Nosotros estamos demostrando que cada peso, cada centavo que entra a la administración, aquí están en nuevas patrullas, nuevas motocicletas, aquí están los cadetes. ¿Cuándo se van a graduar ustedes? ¿Cuándo? El 25 de este mes ya. En más cadetes hay que pagarles sus uniformes, hay que pagarles su salario. Tenemos más luminarias, más relaminaciones, más estancias infantiles y estamos demostrando que cada peso, cada centavo que entra a la caja de la tesorería se traduce en más y mejores beneficios. La Secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, destacó que la implementación de esta estrategia ha permitido asegurar a 4.104 presuntos delincuentes, así como disminuir la incidencia en los siguientes rubros. El 17.3% de robo a negocio, el 12% por robo a transeute, 29.3% en robo a casa habitación y el 23.5% por portación de arma de fuego sin licencia. Además, el trabajo en equipo ha permitido debilitar las estructuras de 105 células delictivas mediante 322 detenciones, lo que representó un incremento del 61.5% de acciones de este tipo en comparación a lo informado en el año 2019. En cuanto a normatividad, se detalló que se realizaron 1.825 visitas de inspección a establecimientos y 603 clausuras en establecimientos y mercados por faltas al Coremún. Asimismo, se dio un paso importante para la liberación de calles en el primer cuadro de la ciudad. Que durante los tres años anteriores fueron ocupadas de manera indolente e irresponsable, propiciando una competencia desleal al comercio establecido, pero también se toleraron actos delictivos como nunca antes se había visto. En este sentido, y con la información de la Secretaría de Gobernación Municipal, el ordenamiento y regulación de los espacios donde desarrollan su actividad comercial los vendedores ambulantes, semifijos y prestadores de servicios en la vía pública, se generaron 17.726 acciones de autorización y o renovación, así como 2.988 acciones a través de operativos, recorridos, atención a quejas y retiros de mercancía. Puebla debe ser una ciudad ordenada y segura. Ese es nuestro principal objetivo. A partir del orden y la seguridad se puede lograr una economía fuerte con inversión y con creación de empleos. En el evento también se reconoció a los ejemplares caninos de la unidad K9, cuyo trabajo ha sido fundamental en el combate a la delincuencia y se recalcó que con la Sedena se han hecho más de 9.000 operativos. Con imágenes de Roberto Valdés, Rocío Carvente, Noti 13.